¿Y cómo es esto de encarnar con la misma cara, obviamente, dos personajes tan distintos? Es un desafío, es un desafío que lo entendí haciéndolo. No es solamente hacer uno malo y uno bueno. Tenés que entender la psicología, entender que si tocas a uno, tocas al otro. ¿Te gusta verte en pantalla? ¿O viste que hay actores que se ponen nerviosos? No, no es un plan que disfrute, no es que digo, pero, más o menos que me voy a ver, sí creo que es necesario y que sirve para muchas cosas en todo sentido. El otro día me mostraron como un compilado de, no sé, quién se confundía y lo me echaban con una escena mío de que decía, hola, bien. Que la gente recuerde esas escenas o que me digan que ven los únicos o las cosas, es divertido. Bueno, para todos entonces, este lunes 3 de septiembre a las 21.30. Mirá que bien lo dijiste. Perfecto. Mi hermano es un clon, no, yo no sabía.